Música Está más que claro que en México hay una sociedad desigual. Cada día este hecho es más evidente. El decremento en la calidad de vida de la sociedad es cada vez más notorio y más preocupante. Se jactan de cifras favorecedoras. Creen que por darle despensas a una pequeña parte de la población por medio de sus programas, mejorarán la calidad de vida y de esta manera erradicarán la pobreza que ahoga al país. Déjenme les digo que están equivocados. En este México abstracto que pregonan, sobresale la falta de alimentación, la negativa de acceso a la salud, no hay seguridad social, un país en el cual se reforman leyes y permanece un fuerte rezago educativo y un descontento social a la alza, donde se forman escuelas para que los pobres no crezcan, donde la calidad de espacios en la vivienda y la carencia de servicios básicos son cosa natural. En algo concuerdo con ustedes y hay que reconocérselos. Efectivamente, algunas cifras han aumentado. Hay más pobres, hay más desempleados, más jóvenes fuera de las universidades, hay más desnutrición, obesidad, diabetes, hipertensión. Los índices de la delincuencia también han aumentado. Y esto por mencionar algunos. En recientes encuestas realizadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la tasa de empleo en nuestro país es de 60.9%, cifra que se encuentra muy por debajo de la registrada en otros países miembros de la organización. De acuerdo a cifras del INEGI, 49.5 millones de mexicanos cuentan con un empleo, donde 18.5% de los trabajadores no cuenta con el ingreso mínimo para satisfacer sus necesidades básicas y 6.5 millones tienen un ingreso equivalente a un salario mínimo. Es por ello que, más allá de propuestas oportunistas, es impostergable entablar un debate serio para modificar las condiciones salariales de los trabajadores mexicanos que les permitan salir de la actual marginación. ¿Cómo se atreven a repetir insistentemente que la economía va mejorando cuando el salario mínimo no alcanza ni siquiera para adquirir la canasta básica? La realidad en México es que hay una pobreza acentuada. Tenemos más de 53 millones de pobres y un crecimiento económico mediocre, lo cual demuestra con hechos que este gobierno, contrario a lo que ha venido prometiendo, es incapaz de generar estabilidad y desarrollo. De acuerdo a un estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, para que un mexicano logre adquirir los productos de la canasta básica, necesita trabajar hasta 22 horas. Estipula que para que el salario mínimo alcance a cubrir las necesidades básicas de las familias mexicanas, este tendría que llegar a 185 pesos. Productos como las tortillas, el huevo, el pan, la leche o los frijoles, se han convertido en un lujo al que no tienen acceso el grueso de los mexicanos. Por otro lado, hace 25 años se iniciaron los programas de apoyo a los ciudadanos más necesitados de este país. Desde entonces, han cambiado presidentes, han cambiado secretarios y han cambiado el nombre de los programas. Y no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado el número de pobres en nuestro país. Cuando en 1988 inició el Programa Nacional de Solidaridad, insignia del gobierno salinista, había 40 millones de pobres. En 2012, había 56 millones. Para justificar su fracaso, argumentan que la pobreza se habría incrementado si tales programas no hubieran existido. Lo cierto es que ninguno de los programas han sido eficaces ni para contener la pobreza y mucho menos para erradicarla. Ahora, se continúa el patrón. Se cambia el nombre de oportunidades a Progresa, se asignan más recursos y se anuncian con bombo y platillo. Sin temor a dudas, podemos decir que no servirá de nada. En gran medida, porque el monto extra asignado al programa por 2 mil millones de pesos se diluirá en gasto operativo y no llegará a los beneficiarios. Han lucrado con la necesidad en la que se encuentra sometido el país y se han visto beneficiados para efectos electorales. Efectivamente, hay que reconocer que han entregado vales y despensas con la bandera de apoyo a los más necesitados. Eso sí, siempre y cuando tengan credencial de elector y de esta manera puedan asegurar un voto duro para las siguientes elecciones. Es lamentable que así funcionen los políticos de México. Es una verdadera tristeza que no sean capaces de cumplir con su encargo ni de responderle a los ciudadanos que depositaron su confianza en ustedes para velar por sus intereses. No puedo creer que aún sabiendo mediante estudios y estadísticas que estos deficientes programas no favorecen ni erradican el problema sigan vigentes y reciban un considerable porcentaje del presupuesto público federal anual. Lo más preocupante es que esta sea la única medida adoptada por el gobierno federal para contrarrestar el problema de hambre y pobreza en la nación. ¿En dónde está la intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? ¿En dónde quedó la congruencia? Cada vez es más difícil sobrevivir. A partir del año 2012 la vida cotidiana del mexicano se ha encarecido de manera considerable con las reformas aprobadas en la presente legislatura ya que se han aprobado leyes que perjudican a los trabajadores. Se ha eliminado el régimen del pequeño contribuyente. Se han aumentado las cuotas a padres de familia en las escuelas públicas las alzas mensuales de la gasolina el aumento del precio en los productos de la canasta básica el encarecimiento de los servicios como la luz el agua el predial y esto por mencionar unos cuantos. Todo va en incremento absolutamente todo excepto los salarios las oportunidades de empleo y una vida digna para los ciudadanos mexicanos. Para combatir la pobreza el gobierno debe ser austero carente de corrupción y debe estar enfocado a garantizar que todos los sectores que afectan la vida de los ciudadanos funcionen de manera adecuada para que todos puedan tenerlo indispensable y gocen de una vida digna. La ONU dice que la corrupción en México nos cuesta 35 mil millones de dólares al año. El centro de estudios del sector privado estima que el monto de la corrupción asciende a un 9% del PIB. Elijan la cifra que quieran y ahora imaginen aplicar esta cifra al combate a la corrupción. Alcanza para eso y para mucho más. Por más que se empeñen en maquillar un panorama esperanzador de crecimiento y progreso la realidad en México es la que se padece en los hogares y en las calles. Vivimos en un país donde sus gobernantes prefieren gastar 7 mil millones y medio de pesos en un avión para el titular del Ejecutivo que en la generación de empleos que en la construcción de escuelas de universidades de centros culturales o de programas sociales realmente enfocados a erradicar la pobreza. Recuerden por favor la frase del licenciado Andrés Manuel López Obrador El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Es cuanto. Cámara de Diputados 62ª Legislatura